Bueno chicos, tengo información de la temporada número 4, capítulo 2 Literalmente del evento Y literalmente Donald Mustard ha hablado en un podcast, en una entrevista Y dijo varios detalles referentes al evento Este va a ser el evento más tocho de todo Fortnite que ha habido en el capítulo 1 y el capítulo 2 En el capítulo 1 el más tocho fue un agujero negro y estuvimos 3 días hasta que se pudiese actualizar el juego y jugar Entonces fijaos la cosa como va a ser en el capítulo 2 Entonces, aunque sabemos que a lo mejor pasa algo con el Nexus Porque Galactus va a destrozar a lo mejor el Nexus Pero no sabemos que va a suceder, que nos tiene preparada forma y lo mismo un mapa nuevo Y lo mismo volvemos al antiguo No se sabe, no se sabe lo que va a suceder de momento Pero lo que se sabe, cuando explotó en el capítulo 1 el Nexus En el evento final Galactus estuvo volando De ese punto hasta ahora Volando hasta nuestra tierra Entonces, en un año de diferencia Ya se sabía que Galactus iba a venir Fortnite lo tenía preparado Y Donald Mustard lo confirmó el otro día Dijo que no podíamos volver al mapa antiguo Porque no teníamos las cosas preparadas En lo de nadar ¿Entiendes? No teníamos las cosas preparadas literalmente Entonces, para el otro mapa Lo de nadar, bucear Las mecánicas del juego Pescar Que hubiera peces ahí Entonces por eso A lo mejor volvemos Cuando ellos tengan programado Eso Pero a lo mejor Ahora Imaginaos que vamos a un mapa nuevo Una fusión Capítulo 1, capítulo 2 No se sabe Literalmente Esa es la información que dio Donald Mustard Que va a ser El evento más tocho que ha habido En todo el mundo mundial Dijo Y... A ver con qué nos sorprende Eh... Va a haber más colaboraciones Eso lo han dado por hecho Eh... En su cuarto Eh... G.I. Joe Una de las películas Y... Todo eso Eh... También una colaboración con Smash Bros Eh... La saga esta de Super Mario Kirby La saga Sega Literalmente Eh... La que aparece en todos Eh... Todo lo de esto de Nintendo Y... Me parece una buena idea Imagínate Correr por Fortnite Y tener a Pikachu A todos los Un área de ilusión Eh... También otra cosa Que puede que vengan Los cuatro integrantes De los siete Lo han dejado por ahí caer Eh... También Hace un año Le hice una pregunta Al director de Epic Games Eh... Sobre... Si... Eh... Si veis como Epic Games Una plataforma No es una Imaginaos la plataforma En Playstation O... Un juego Y dice Pregúntamelo Dentro de un año Entonces los amigos Eh... La siguiente temporada Eh... Tendremos a lo mejor Como Fortnite Como una plataforma Imaginaos Después de jugar A... Al mapa 1 O mapa 2 Son como queramos Capítulo 1 Capítulo 2 Dan Lancer Eh... Quiere jugar Eh... A lo mejor ¿Entiendes? Eh... No sé A lo mejor Eso es lo que quiere entender O sea Que lo mismo Si queramos jugar De un capítulo Uno Eh... Bateroidad Pues jugamos Si queramos jugar El 2 El 2 No sé A lo mejor Eso es lo que He querido entender Eh... Pero dice Que va a cambiar Completamente El juego Eh... Y la mecánica Del juego Literalmente Va a ser como Un juego diferente A lo mejor Es como GTA Que tú entras Juegas Y... Imagínate que... Eh... Dices Oye Quiero jugar Al battle royale Me meto Dentro de este Circulito Yo juego El battle royale O... Quiero jugar Mundo creativo Me vio a un sitio Juego Mundo creativo Eh... Yo juegué Creo que Dos días Doubles Y... Hacían eso O sea Literalmente Ibas a un sitio En el mapa Y tú Ibas recorriendo Imaginaos En una zona Podías cambiarte La skin En otra zona Podías elegir Las misiones Otra zona Eh... Yo creo que Eso es lo que va A pretender Fortnite Eh... Que tú vayas Recorriéndote Por un... Lobby Y vayas jugando Yo creo que eso Es lo que va a querer Eh... No sé Pero... Va a cambiar Mucho La mecánica Del juego Y espero que Sean buenas Y... Pues van a atraer A la gente O... Gente nueva Y... Y traigan mejores armas Eh... Cada semana Un arma nueva Es que Un mes entero Sin armas nuevas No sé ¿Entiendes? Un capítulo entero Que no meten nada nuevo Es que Es que lo único nuevo Chulo que me metió Es paraguas Eh... Lo de Star Wars Una colchoneta Ya está Y tres vehículos Una lancha motora Un helicóptero Y... Y coches Ya está Así que... No sé cómo va a ser esto Pero... A ver Así que chicos Nos vemos Espero que... Sea un gran evento Estaremos aquí Viéndolo Y a ver cómo... Funciona La siguiente temporada Nos vemos Chicos Y... Yo creo que la siguiente temporada Va a ser lo mismo De Smash Bros O de Gia Joe O volvemos a la mecánica Sentigua del juego No sé Así que chicos Nos vemos Adiós ¡Gracias!